ATVT Esto vamos a tener lo que ya cobrar directamente, señor Vamos a ver, señor, yo le intento a usted explicar un poco cuáles son las directrices que nosotros tenemos dentro del banco Usted tendrá que hacer caso a lo que le estoy diciendo porque entonces me veré obligado a tener que hacer cualquier tipo de situación judicial contra usted Como no tengo nada, me voy a quitar poco ¿Son ustedes cómo? No me extraña que ustedes tengan problema porque son ustedes unos inconscientes Sí, claro, pero yo es que yo no lo sabía yo pensaba que era para trabajar, yo firmé con condición de que era para trabajar no para unos libros Ya, pero es que vamos a una cosa, el problema suyo de su inconsciencia que no le da para más, es decir, no es un problema nuestro como directores de banco Es decir, que usted a mí no me puede ahora decir que si vaya a Sierra Morena a robar Es decir, todas esas tonterías se las puede usted ahorrar y todas esas tonterías que está usted lanzando a mí no me valen para nada, simplemente lo que quiero es que... ¿Y no hay dinero? ¿A dónde voy por el dinero? ¿A robar? ¿Me voy a Santander? No, no, pero vamos a una cosa que no me tiene usted que amenazar de esa manera el problema está en la inconsciencia de ustedes que son unos irresponsables y que se meten ustedes a firmar cosas que luego les viene lo que les viene los problemas porque no pagan ustedes las cosas Te estoy diciendo por buenas que me pagues y que me liquides el préstamo que tienes porque como no me lo liquides voy a ir donde estés y me lo vas a pagar pero sí o sí Sí, ¿cuánto te debo? 600 euros 600 euros Pues yo me dijeron que lo pagaran dos veces pues lo pago nomás Que no, no, que no vale dos veces que te estoy diciendo que quiero que me lo liquides que estoy harto de tener que estar pendiente de que liquides este préstamo Lo meto en un abogado más rápido que un mixto Eso es lo que tienes que hacer meterlo en un abogado a ver si es verdad que podemos darte caña ya de una vez Vamos a ver una cosa El problema está en que como sois tan tontos que vais firmando cosas que no sabéis lo que firmáis Te voy a tocar los conguitos porque tú tienes bolitas ¿Y tú qué tienes? ¿Me entiendes? Ignorantes, que sois unos ignorantes y lo que teníamos que hacer No tienes lo que tienes que tener para repetirme otra vez lo que me has dicho Si es que no tienes dos dedos de frente de lo ignorante que eres que te han quitado 3.000 euros y que me pagues ese dinero y ya está y se ha acabado Ignorante Y te voy a decir otra cosa Tú vas a pagar como yo Si es que eres tan ignorante que hasta tengo tu teléfono Ah, ¿qué? Sí, pues ya está Pues yo te lo pago como tengo hasta julio el contrato Ya hablaré yo con mi abogado Que tú no vas a hablar con nadie Tonto Sí, claro, huevo Pues verás como yo voy a pagar lo que me dé la gana Bueno, pues me lo vas a pagar ya quieras o no quieras Y te voy a dar así en la espalda y te voy a decir ¿Qué pasa? Y te voy a hacer ¡RAS! Y ahí es cuando vas a entenderlo Pero así con la mano No, que no te amenazo Pues lo suja no sale Y te voy a hacer así Así de claro Así de claro te lo digo La espalda no sale ¿Qué no sale? Con los pies para adelante ¿Ah, sí? Te lo juro Si es que eres muy ignorante Eres un pimpín Un justito Y un pandereta Tú sí que eres un pandereta Deudor De que se mentó la pólvora No, no, no No venía ningún valiente Pero ¿A dónde vas tú? Chus Norris ¿Pero dónde vas con la pólvora tú? Chus Norris Chus Norris Claro, pues de que se mentó la pólvora No hay cara genial Ningún tipo de, qué sé Un disparo de la mierda ¿Pero qué vas ahora tú? ¿De pirata del Caribe Con la pólvora? Pero venga, hombre ya Por Dios, hombre Por Dios Bueno, que a mí no me cuente esta ya Que te paso con el señor Cubillo Que está aquí conmigo ¡José! Sí Claro, hombre ¿Cómo has caído, José? ¿Cómo estás? Bien, hombre Que te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de cadena dial Vale, ya, ya Ahí está, Isidro Muchas gracias Un abrazo muy grande ¡Agrañado! Atrévete Sí, dígame Buenos días La señorita Miriam Soy yo, dígame Hola, muy buenos días Le llamo de la cadena de hoteles Sí, dígame Hola, mire Yo soy el administrador de la empresa Me han pasado una factura Porque ustedes estuvieron El jueves 3 de junio En la entrada Sí Venía usted Acompañado del señor Don José Manuel La factura que yo tengo aquí De los 3 días Con pensión completa Estando ustedes en la habitación 319 Es de 111 euros Sí Y esto es reserva Lo hicieron ustedes por internet Pero es que hay una equivocación No es ese precio Pues mire usted Yo es lo que aparecía Ya está hablando con las personas Del hotel de allí De recepción Y parece ser que sí Es cierto que se equivocaron Pues si me quieres llamar A partir de las dos Te dejo yo mi móvil personal Y... Es que yo tengo que solucionarlo Esto se lo digo Porque yo la llamo Porque vamos a pasar la factura Por su tarjeta Verá Que ahora mismo No te puedo decir nada Ya Bueno yo simplemente le digo Para que sepa usted Que va a haber un cobro De lo que han sido estos 3 días Para que si usted lo ve reflejado Que sepa usted que ha sido Vamos que yo lo voy a Te digo desde ya Que lo voy a devolver Porque no voy a estar de acuerdo ¿Sabes? Porque no es lo que... Si es un error Será un error vuestro No lo tengo por qué asumir yo Que no es un error mío ¿Me entiende? Que se le dice asumir vosotros Con el error vuestro No, no, no No voy a asumir yo No, vamos a ver Disculpe un segundito Yo simplemente le digo Que yo le informo De que como tengo el derecho Como administración de hotel De pasarle este cargo Por la tarjeta que tengo A su nombre Que haga usted lo que usted Crea que yo voy a hacer Correcto Yo le digo Lo que yo voy a hacer Vale yo le digo Que si Bueno pues los 3 días Con pensión completa Son 475 euros masiva Que haga usted lo que tenga que hacer ¿Verdad? Si, si No es que me parece muy fuerte Es una falta de respeto Por parte de usted Bueno mire usted Que no tengo nada más Que hablar con usted No, no No me parece ni correcto Que usted localice Mi número de teléfono del trabajo Pero vuelvo a repetirle señorita Que hemos hablado con su amigo O su amante O yo no sé quién será Este señor Que nos ha dado el teléfono Que ha dicho que no podía atenderlo Porque estaba ocupado Que iba conduciendo Porque él dice que no sabía Lo que era la reserva del hotel Que le había dicho por internet Que me parece muy bien Que haga usted lo que tenga que hacer Bueno pues simplemente Le comunico que tiene 475 euros cargados Vamos a llamar Laila Y te pones tú ¿Vale? Venga Dime ¿Sí? Dime Me ha llamado un pavo Diciéndome no sé qué Del hotel Que nos va a meter En un paquete Que no vea Que bueno Que me diera Que le dé a tu teléfono Urgentemente Pues no vea No vea el pavo No vea Te he mandado correo ¿No lo has visto? No, no lo he visto Si yo he intentado Llamarte un rato Me tiene atacado los nervios Este tío No y a mí también Entonces lo que me ha puesto a mí El tío dice Bueno yo no sé si tú Vendrías aquí con tu novio O con tu amante ¿Con tu amante te ha dicho? Me ha dicho Que por eso te he dicho Que lo llames y que le montes Un pollo que te caga Pero vamos Que esta tarde voy yo Buscando un abogado Y tengo pinchada esta conversación Y tengo pinchada esta conversación Y la estoy escuchando señora Y esto lo voy a llevar yo A los tribunales ¿Pero llevo usted Dónde lo tenga que llevar? Usted lo que son Unos caraduras los dos Son unos caraduras Que se han aprovechado del hotel 111 euros tres días Ahí va Ha colgado Dame el teléfono de la amiga Sí Sí María Jesús Soy José Ah oye Tienes puesto el número privado Sí Porque no sé lo que le pasa Al teléfono que se me cambia Oye ¿Está por ahí mi tía? Está abajo Está abajo ¿Te la paso o qué? Sí por favor Que estoy acojonado Y te voy a hablar con ella Espérate Espérate Bajo ¿vale? Espérate Te la paso Venga Dime Oye Oye Dime Que no puedo hablar contigo Ya porque no te lo he podido coger Dime Que ha acertado ¿Quién es el tío que ha acertado? Del hotel ¿No? Miriam Dígame Que soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Dial Que te estoy gastando una broma De parte de tu marido Que quiere decirte Que te quiere mucho Ya ya Pero espérate Que ahora te voy a pasar Con el amante Que yo he estado ahí en el hotel Espérate un segundito Sí Buenos días Buenos días Vamos a ver Que es de aquí del hotel Que ha estado la señorita Miriam Tres días por 111 euros Y nos hemos equivocado la factura ¿Usted es el amante? Sí Me llaman así Vale A ver si usted De segundo González Correcto A ver si puede usted ingresar por favor El dinero que falta De tal manera Es la primera vez que voy a presentar Al amante con el marido Está escuchando el marido Le puede usted saludar ¿Eh? No me lo puedo creer Tu marido me pilla Bueno José Espero que no sea Que no sea para muchos días El dormir en un cuarto trastero ¿Eh? Isidro Muchas gracias Un abrazo a vosotros Venga Muchas gracias Y un besote a Sevilla entera Un besote Venga Vamos a ver Esa patilla de hotel 12 euros ATVT ATVT ¿Sí? Muy buenos días Quisiéramos hablar por favor Con la señora doña Patricia ¿De qué se trata? Hola muy buenos días Le llamo de aquí Del centro de pasaportes Y de DNIs de Huesca Sí Vamos a ver Tenemos aquí cita De que tiene usted El viernes 18 de junio Cita para renovar el pasaporte Sí Bien ¿Usted lo ha intentado en Zaragoza? Sí Y no Y no Pues porque no hay hora Está complicado Pero vamos Si no le hace mucha falta Lo puede hacer usted en septiembre ¿Eh? Claro Pero si lo hace más de falta Ya Pero me refiero Que vamos Que es una cosa ¿Es un motivo de urgencia? ¿O no es un motivo de urgencia? Sí Imposible La única solución Que le puedo dar a esto Señora Es lo siguiente Nosotros lo que hacemos En estos casos Es mandar una carta Al Ministerio del Interior Y que nos contesten Si se puede hacer Con carácter de urgencia Pero esto lleva un suplemento Pero a ver una cosa Si el trastorno Si no hay hora Yo puedo ir a hacer fila A los pasaportes Y que espérame la fila Y que me toque ¿No? Sí Pero ya le estoy diciendo Automáticamente Porque todo esto Lo revisamos nosotros Con unos números Que damos por la mañana Vale Pero si yo voy a hacer fila Y me dan el número Voy por hacer el pasaporte Primeramente tienen derecho Las personas de Huesca A hacer Bueno Pero ahora Vale Pero ahora si Me diera gusto Me voy a venir a Zaragoza En Zaragoza Así que me daría el hora No pero No pero es que Usted ya ha solicitado El renovarlo en Huesca Entonces usted en Zaragoza Ya no puede hacerlo Ya ya Pero si usted en Zaragoza Va a poder ir a Zaragoza Hacérmelo Le digo Si usted quiere Nosotros podemos hacer un informe Pero lleva un suplemento económico Pero es que una cosa Si no también Pero que me lo pueden hacer En el aeropuerto El pasaporte No en el aeropuerto No se lo pueden hacer Porque necesita la documentación Sellada De la comisaría correspondiente No eso no se lo pueden hacer Entonces ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Usted se mete en internet Podrá ver Nuestra página Donde le explican Cuáles son La documentación Que se necesita Para el pasaporte Y aquí en Huesca Nosotros mandaremos Un informe Para el Ministerio del Interior Donde tendremos que recibirlo En el mismo día O al día siguiente Y el coste Del pasaporte Serían de 48,60 Pero que usted ha solicitado Renovar el pasaporte En Huesca Y la documentación Está abierta Para que se le haga aquí Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es si me han dado Hora para hacer el día 18 Que me han llegado Hasta el mensaje Y todo Ahora me estoy diciendo Que no lo puedo hacer El día 18 Si eso de 48,60 Eso me tendrá que mandar Algo para justificarme Un recibo o algo Pero señora Te pago 48,60 Y ya está ¿Pero me está usted mareando ya? ¿O cómo es esto? No, no, no Si me está mareando Es usted No, perdóneme Me está diciendo Que ahora no le puedo Hacer el pasaporte Sí, pero que tendrá usted Si quiere usted El pasaporte Para marcharse de viaje Tendrá usted que pagar Si yo tengo Hora para hacer Mi pasaporte No tengo por qué Pagarte 50 euros Sino que yo tengo mi hora Si ustedes me han dado Hora y ahora No hay hora suficiente Será un problema suyo Que no es problema nuestro Que le vuelva a repetir Que usted viene de Zaragoza Huesca Y que nosotros no podemos Asegurarla de que vaya A tener usted Hora de número Para poder Pues me iré mañana A las 5 de la mañana Hace hora En la comisaría Y así tendré el número Para poder hacer El pasaporte en Zaragoza Está usted De verdad No sé No sé qué es lo que quiere usted Si quiere el pasaporte Si no lo quiere Nos está volviendo locos Señorita No, la que me está volviendo Usted loca es a mí Señorita Dime Le paso un momentito Con mi compañera Del departamento De pasaportes urgentes Para si A ver si lo puede solucionar Que es usted Una tacaña Una mañica tacaña Tacaña ¿Cómo pueden caer Esos tontos de la radio? ¿Cómo pueden caer? Patricia ¿Qué me han dicho? Que vas para allá Que tienes allí Un morenazo Allí en Punta Cana Que no veas Venga a ver Esas mañicas Marchosas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Nino? Oye Que estamos Que ya hemos llegado Santo Domingo Que qué tal estáis ¿Y quién eres? Escucha Que soy Gonzalo Que ya estamos Estamos en la... Escúchame Espera, espera Que te cuento Que estoy en conferencia Y cuesta muy caro Que te has equivocado De número Que yo no conozco A nadie Que será Gonzalo Escucha Que estamos en la habitación Mil ciento... Escúchame tú a mí Dime Conchi Que yo no conozco a nadie Ni soy la Conchi Ya Pero que acabamos de llegar A hacer una cosa Pero que yo no soy la Conchi Ya Pues nada Que estoy confundido De número Escucha Que... Pero si es que me ha dado Un fuerte, él Espera un momento Escúchame Estamos en la playa Que ya nos han dado la pulsera Y todo Y todo gratis Escúchame tú a mí Dime Conchi Pero que no soy la Conchi Que estás confundido Dime, sí ¿Dónde estás llamando? Que estoy... Que estamos en Santo Domingo Que ya hemos llegado... Pero que ¿de dónde estás llamando? Que estoy... Desde el hotel Que estoy aquí en el hotel Pero que... Pero si es que... Estás confundido de número Que... Escucha Me ha llamado Antonio Oye Llega Que se cuelga Que se... ¿Qué dice? Que se cuelga Que es conferencia Que se cuelga Dígame Oye Dime Que estamos en Santo Domingo Que se lo digas a Conchi Que estamos haciendo conferencia Si estás haciendo conferencia Y hay que me dice Si es que no conozco Pues yo no conozco a Conchi Que se ha puesto ahora mismo Y es que estamos en la habitación 1164 Pero que yo no conozco a Conchi Tío Que estás equivocado de número Oye Otra cosa Que... ¿Vais a venir o no vosotros? ¿Qué dices? Que... Que hemos llegado bien Que hemos llegado hace una hora Santo Domingo Pero que estás equivocado de número Tío Escucha Allá va Paco Diga Oye ¿Qué? Que se cuelga Que si me podéis mandar un giro ¿Dónde estáis? Que seca que ha sido, ¿no? Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Qué? Que se cuelga ¿Qué? ¿Qué?